Yo, yo estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, viene este nuevo video, esta vez sobre Kaifuku, Hutsushi y su éxito en su país cancelado. Pero antes de empezar te pido que te suscribas al canal y actives el botón en la campanita para no perderte ninguno de mis videos, ya que subo todos los días. De igual manera te vas a recordar que si esta información es de suma importancia y te da a aclarar dudas, te pido que dejes un like y un comentario porque se agradece muchísimo. Y si quieres saber sobre otras noticias de anime, no solamente de este sino próximos buena emisión, te pido que cheques el canal porque puede que te guste el video de hoy, puede que te guste el video de mañana, puede que te guste el video de ayer. Y los saludos de hoy son para Yui Komori, Andy Garduño y Erian San, José Batista, Alex Sayas y Miguel Pava. Estas fueron las tres primeras personas a comentar en el video pasado, si quieres avisar y saludar en el próximo video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrá saludar en el próximo. Muchas gracias por comentar. No olvides convertirte miembro para tener grandes beneficios como por ejemplo, saludos en todos los videos, videos exclusivos para miembros. Estarás participando para el próximo sorteo de una figurita de monita china, emojis exclusivos del canal. Todo esto mucho más convirtiéndote en miembro del canal, te puedes ser miembro ahora mismo haciendo click en unirse aquí abajito, pero no es obligatorio. Bien, como hemos visto hace unos días atrás, yo ya había informado en la noticia de la cancelación de este anime en un país extranjero. Este país siendo Alemania, la empresa de Animon Publishing, que es una distribuidora alemana, había comunicado que ninguna plataforma de streaming quería transmitir de forma simultánea con Japón. La razón es de esto porque este anime es muy, bueno, no es muy family friendly por así decirlo. Si quieres informarte más de esa noticia te dejo aquí el video, o cheques el canal para que pases a verlo y te entiendas más sobre este tema. Que también habían confirmado que su venta de formato físico sí se iba a vender en Alemania, pero no lo van a transmitir. Ahora bien, este formato físico se iba a poner en venta el próximo otoño y la pre-venta salió hace un día o hace dos días atrás en diferentes plataformas. Y el primer paquete de Blu-ray se convirtió en BetSayer en la plataforma de ventas de Amazon. Para los que no saben qué es BetSayer, es la primera posición en ventas y está hasta en el catálogo de animación. Esta noticia lo dio a conocer también la empresa de Amazon en Alemania a través de ranking de productos más vendidos. Obviamente está en la categoría de animación y aún en día sigue en la primera posición de ventas por delante del Blu-ray de Ari Fureta y también del primer Blu-ray de One Piece. Y pensemos esto, este Blu-ray solamente es la pre-venta, aún no se lanza la venta. El lanzamiento de este Blu-ray va a ser para el próximo octubre y este cuenta con un precio de 43 euros redondeados ya. O sea, 51.79 dólares. Y pensar que Alemania no puede ver este anime por vía streaming, pues los que sí tienen muchísimas ganas pues van a comprar el Blu-ray. Y este está lanzando en ventas superando a Ari Fureta y One Piece. Ojo, solamente esto en su país cancelado que es Alemania. Aquí en América todavía lo podemos ver por las páginas ilegales de anime, como es Anime Fénix, Anime Fleet, JK Anime, etc, etc. Pero bueno, a pesar de esta cancelación, le está yendo muy bien. Así que esto también nos da unas pequeñas esperanzas de su segunda temporada. Solamente quedaría de ver en un pequeño futuro. Y bueno, son todas las noticias que tenemos ahora por este anime. Antes de decir, realmente quiero pasar a recordar que hace unos momentos o vi la noticia sobre Kanojo Karishimashu y su segunda temporada. Si quieres verlo, te voy a hacer aquí la tarjeta. Solamente dale el click, te muestra el video y te mandará automáticamente. Obviamente solamente si es tu convención. Pero bueno chicos, gracias a todos. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.